Yo creo realmente que en cuanto a lo que es sus jokers, los dos están a un nivel técnico muy parecido. Bueno, allá vamos. Efectivamente Winner's Quarters. En este momento están tonteando un poco el terreno en la zona de ese projectiles. Ahí Mark va a romper el hielo. Confirms en esos True Combos, sacando ese porcentaje inicial. Ahí, ya Blaskar fuera. Está en situación de advantage Mark. Un momento muy, muy controlando el neutro. Primera Arsene. Ahora Mark supongo que va a querer guardar esas distancias y sacar ese poquito de porcentaje para quitarle la Arsene lo antes posible. Sí, ha intentado, como dices, ir un poco más pasivo, pero le ha costado caro porque Pepo, ahí Pepo, ha reaccionado muy bien a las balas y el counter a Seibel ha hecho mucho daño y ha cogido bastante momentum ahora. Sí. Sin embargo, ahora, con todo el daño que han recibido ambos, va a ser Mark, el que tenga Arsene, y Pepo lo ha perdido, así que está en una situación muy peligrosa ahora mismo. Peligro de muerte. Y ahí está efectivamente. Y ahí se va al stock en el backer. Se fallito. De costo caro. Sí, es muy buen out of shield el backer. Y ahora pierde los dos. Situación de neutral, planteándose los dos. Los dos buscando esos downers. Sí, ahí hay un poco de confirm. ¡Wow! Que... A mí me ha parecido random, pero estoy seguro de que no. Porque ya ha colado, ¿no? Sí. Algo Pepo, sabe que yo. Hay Pepo. Bueno, eso es SpawnDots. Epsmash... Entran siempre. Siempre... Por lo menos... En online yo me los como todos. Ahí está, Erosmash. Ahí está, Erosmash. A ver, la verdad es que el meta, entre comillas, está evolucionando. Todos sabemos que SpawnDots cancel, ¿no? Sí. Y... Básicamente, algunos matches son... Bueno, a ver quién lee el SpawnDots. Una parte muy importante de la pantalla. Sí. Y... Ahora Pepo va a perder su Arsene. A ver, vamos a ver. No parece que le esté sacando demasiado provecho. No, Mark, ahora... Yo diría que está... Cuidado. Está muerto. Pero... No, el Arsene la ha salvado. Un... Mark me explicó que la parte más importante del matchup es el guimpeo con el neutral B. Cuando el otro no tiene Arsene, es letal. Sí, claro. Así que le ha venido genial que justo apareciera Arsene ahí. No puede haber sido más conveniente. Si consigues ese guimpeo, cerrarlo a 40-50% en vez de a 120, es un tiempo de partida y un tiempo en el que tú no vas a estar recibiendo daño. Exacto. Y sacar muchísima ventaja en ladito. Exacto. Ahí Pepo va a conseguir Swarsene. Ahora va a ser Mark. Está en una mala situación. Ahí lo que te explicaba. Sí. Pero creo... Es el Phantom Fustu. Sí, justo. Phantom Fustu. Muy inteligente por parte de Mark. Sabía que Pepo iba a intentar directear hacia afuera para cogerle. Machiando el jump ahí. Muy bien pensado. Guau, se intercambian... ¿Cómo se llama? Eh... Tetrackan... Sí. Bueno... No ha jugado en persona. Ya... Lo lamentamos. Los nombres raros a veces... Lo que es. Ahora... Mark otra vez con la lead. Siempre un pasito por delante de Pepo. Pero... Generalmente Pepo no se suele girar muy atrás. Sí. Que ese... Es más... Casi conecto, eh. Estuvo ajustito. Ese micro spacing de Mark. Perfecto. Ahí se estaban intercambiando palas. Bastante grazo. Y... Pepo tiene que aprovechar esta oportunidad. Si no... Se quedará muy, muy atrás. Y se le hará muy costa arriba remontar este... Pero Mark... Está muy, muy preciso. Y ojo. Lo podría robar ahora mismo. Y... Y... Se le acaba el tiempo. Y se le juega. Curioso. Porque el... El daño del Sai B... Ha hecho que... Lo pegué ahora. Sí. Wow. Sí, ese downer iba a matar sí o sí. Sí, sí. Se pierde la invulnerabilidad del App B... Con tanta distancia. Wow. Me gusta... Tech Chase... Ah... Fire Tech... Wow. Buen App B. Eso... Es un rhythm y medio, sin duda. Pero eso... Ha sido... Rarum y simple. Creo de Pepo. Ha estado lento ahí. Y Mark ha reconocido que... No, estaba... Estaba por la labor. Así que... Muy buena FSMAS. Y le va a llevar el primer game. Ese... Ese App B en plataforma... A mí me ha parecido bastante... Adaptación de... 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 Y... 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 Sino que vaya... Claro. A hacer ese Rebels Guard... Y sacar... Ventaja de una situación de desventaja. Y es que además... No lo ha hecho en toda la partida. Ha sido justo en ese momento. Pero aún así... Como se conocen... Habrán jugado bastantes flippes entre ellos... Sabe... Que... Que lo va a hacer. Sí, sí. Creo que han habido... Dos momentos en los que ha hecho Rebels Guard... Ah... Pues... Este era el segundo. Pero sí... Ah... Era una situación en la que... Mark seguramente iba a hacer ese Rebels Guard... Y lo ha leído muy bien, P. Sí, sí. Va a necesitar un... Un par de Rebels más... Así de ese... De ese calibre... Para llevarse un B. Pero... Volvemos a... Estadio. Tampoco se ha quedado muy lejos... Así que... Es muy duro. Estadio muy buen... Muy buen stage para Joker... Sí. Los tether... Van muy bien... Las... Las plataformas para los combos... También ideales... Exacto. No hay... Apenas no hay motivo de hacer counterpeak... A no ser que sea algo de... Bueno, yo sé que al otro... Sí. Este stage... No le acaba de gustar y a mí sí... Pues adelante, ¿no? Pero... Correcto. No es raro ver... Sets enteros aquí... Muy buen scenario. De momento otra vez Mark... Con un early lead... Le va a dar a Pefo... Svarsen... Pero... Madre mía... Está siendo impecable... El strapping también. Ese grab... Con sus pames... Es una muy buena táctica... Para hacer... Cuando... Consigues que Joker... Tenga Senn... Eh... Conseguir ese grab... Darle un par de pames... Le estás sacando ese Senn... Te lo estás quitando... Y... Eso... Cambia mucho la partida. Exacto. Ahí... Pefo va a perder el suyo... Backer... Ojo... Disadvantage... Ner... Pistolitas... Y... Guimpeo... Eso... No lo había visto... Pero... Guau... Las pistolas tienen... Interesante... Sí... Con Arsene... Empujan muchísimo... Va... Otra vez la lead... Pefo... Necesita... Pefo... Buscando ese tiempo... Para que se vaya el Arsene... Muy inteligente... Es raro... Misclick de mano... Había hecho... Side B para otro lado... Pero bueno... Consigue... Volver al escenario... Uff... Con Snipe... Sí... Ha leído claramente... Que le iba a tirar la bala... Que parezca un proyectil... Muy safe... Claro... Si tienes otro... Que puede llegar hasta allí... Guau... Vaya... Pefo... Está leyendo bastante bien... Los landings... Va a tener que... Mixear con... Con... Neutral vez... Sí que es cierto... Que... Joker... Generalmente... Es un personaje... Con muy buena frame data... Con... Muy buen movimiento... Y bastante safe... Overall... Pero... Sí que... En los proyectiles... Si... Lo lees bien... Si sabes que lo va a echar... Tiene... Justo... Ese ending lag... Para que si estás... A media distancia... Con el Side B o con las pistolas... Puedas entrar... Y empezar tú... Una combo string... Sí... Ahora... Pero... Otra vez... Va a perder el Arsene... Pero aún así... La partida se ha puesto... Completamente even... Completamente even... Pero hay un Arsene... Que también... Sí... Pero Pefo tiene... Cierto... Míralo... Es que... Lo va a perder... Este paso... El... El... Extrapping de Pefo... Está siendo increíble... Ese da un tilt... Haciendo 2 frame... Perfecto... Y sí, sí... Lo ha tenido... Pero no lo ha tocado... Pefo con una ventaja... Bastante clara... Ahí está... Efectivamente... El Gimpeo de Neutral B... Es buenísimo... A Miss Input... Es ahí B... Sí... Eso también es verdad... El Miss Input... No ha ayudado... Pero... Sí... Primera vez... Pefo con una clara líder... En el set... Es un Miss Input... Que también es entendible... Porque... El... El... El disparo... Tienen tan poco... Hitstand... Que si... Estás masheando a B... Para conseguir ese TD rápido... Sí... 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 Puede que bufferes... Un... Un... Un side B... O... Lo que sea... Porque estás... Bufferando ese... Tiene sentido... Sí... Feo... Uh... Bucker... Es gracioso como Joker... Se destroza a sí mismo... Es... Es muy curioso... Sí... Claro... Y además... Con las pistolas... Pueden controlar muy bien... Ese tiempo que van a estar en el aire... Y ir a reacción... Sí... Es pura reacción... Pero me recuerda a veces... A... 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 Un poco... Así... Pero... Reacción a la P... Pues... Pimpa... Sabes... Ahora hay side B... Vale... Exacto... Es pura mecánica... Pero... Ojo... Feo... A puntito... De... De la magia... Ahora lo va a tener... Uh... Arsene... Los dos respetándose mucho... Es normal... Haciendo situación de last talk... Sí... Piensa que... Un downer de pefo... Podría sellar ahora mismo esta partida... Así que... What? Uh... Fer... Eh... Es... Eso ha sido true... Ah... No sé... A lo mejor la DI ha sido un poco cuestionable... Sí... El DI hacia adentro ha estado... Eso seguro... Sí... Eso seguro... Y entonces a lo mejor ha sido true... Pero... Con una DI hacia afuera... No... Creo que hubiese sido... Creo que el ERDOCH hubiese salido fácilmente... Es por serlo... Sí... Supongo que Mars ha esperado algún tipo de DI... Bueno... Es que ha sido DI Mixer... No... Claro... Esperaría un Fthrow... Seguramente... Pero muy... Muy inteligente pefo... Sí... Están siendo muy close las partidas por eso... No me extrañaría que fueran a Game 5 otra vez... O la Game 5... No sé... Estaría esperando un Fthrow... Porque... Estando pefo con Arsene... Mark sin Arsene... Exacto... Tendría miedo de ese guimpeo de pistolas... Exacto... Sí... Era... Básicamente... El IG de un muerte... Sí... Sí... Muy... Muy inteligente pefo... Vamos a ir a campo... Cambiamos un poco de escenario... Canto... Magia va a ser un poquito siempre... 4 Bunkers seguidos... Ultra 6... Vale... Qué movimiento... Ese es tan rápido... Y... Apera P... Parece no ser true... En todas las situaciones... Creo que hay... Bastante influencia... De ahí posible... Sí... Creo... Creo que puede... Ser esquivado... Bastante fácilmente... Si... Si un movimiento es oportuno... Pero... Es... Un muy buen... Combo Finisher... Cuando ya no puedes continuar la string... Caes... Acerra la P... Y si conecta... Eh... 12% más... Exacto... Y luego... Incluso... Si estás abajo por tentaje... Te meto un F... Claro... Sí... El Risk y Reward... Estaba en su forma... Y ojo... Ambos con Arsian... Uh... Mark... No ha intentado nada... A un juego... Estaba intentando baitear... Algún tipo de... El extra... Me parecía... Estaba... Estaba ahí buscando ese timing... Para el Downer... Y hacer el 2-Frame... Pero... A lo mejor... Justo... Pef ha buscado... El... El ADV en el momento... Oportuno... Y estaba cayendo... Demasiado... Joker... Pues... Ambos lo pierden... Sin perderlas todas... Pero... Este Edgar puede ser muy decisivo... Ahí está... Oh... Oh... Que raro... Le ha lanzado hacia arriba... El último hit... Creo que no se lo esperaba... Pef... Podría haberla rematado con Vaker... Pero... Ha sido una hipox extraña... Uh... Va por el raid absoluto... Y ese Vaker... Pero... Lo falla... Tal vez... Downsmans hubiera cubierto ambas opciones... Sin ser tan risky... Pero bueno... Si hubiera conectado el Fsmans... Hubiera quitado la Stock... Así que... Claro... Igualmente... Le ha salido... No sé... Con Rana Pef... Y... Otra vez... Una Air Lilith... Y posiblemente... Alsen... Si... Alsen... Que viene ahora... Pef... Tiene que buscar cerrar el Stock... Esto espera algún tipo de jump... En el borde... Pero no... No ha pasado... El Dauntil... De... De Joker... No está muy underrated... En mi opinión... Sale bastante rápido... Y tiene bastante poco enlace... Y cubre... Una zona... Interesante... Y... Y mueve la Hurbox... De... De... De una forma protegida... Vas muy a ras de suelo... Ahí está... Y además... Te estás moviendo por el Stage... Que quieras que no... Es... Es... Es una opción muy válida... O sea... Lanzar movimientos que te mueven... Puede hacer que... Ese punish de tu enemigo... No conecte después... Exacto... También parece que mata... Porque bueno... Está Pef... Bastante ficheando... Por ese... Pero... Y ahí está... Y el Gimp... Ah... Bueno... Esa B... Supongo... Extraño... No entiendo como el AP... Obviamente no ha llegado al borde... Pero me sorprende que haya llegado esta marca... No sé... Es que raro... El rango del AP de Joker... A veces es un poco mágico... Wow... Bueno... Dentro de la mala que era la situación... Para Pef... Porque... Sí... Ha sacado partido... Claro... Al menos ha sacado una stock... La combate ahora... No va a ser tan imposible... Pero tiene mucho que remontar ahora... Sí... Un stock entero... Doble a ser... Esperemos si se respetan... O si... Algunos de los dos intentan... El escudo de Ara lo tirás tú... Maravilloso... Muriosamente por arriba. Así que los dos factores ahí se han combinado. Ha sido una recovery bastante precipitada, sin duda. Así que me han aprovechado muy bien ahí. Sí, claro. Sólido es esto. Ahí es también una situación en la que tienes que mixar el timing. Sí. Las veces anteriores había estado estaleándolo mucho y le había ido bien. Entonces esta vez es cuando ha decidido, voy a hacerlo pronto. Pero Mark ha podido reaccionar a ese fácilmente. Reaccionado perfecto. No creo que volvamos a campo. Uh, destino. Destino. Tal vez Pefo confía más en sus LAT y cubrir el escenario y cree que las plataformas no le han ayudado. Puede ser. Es posible. A lo mejor también confían que su Grounded Game sea mejor. A ras de suelo que vaya mejor. Tiene sentido. Se intercambian todos los períctiles, literalmente. Yo estoy esperando que siendo destino los dos, este match vaya a ser un poquito más lento. Los dos estén jugando un neutral mucho más pasivo con más proyectiles. Y los combos van a ser más cortos. No van a haber extensiones con plataformas. Sí, eso es cierto. Literalmente está cada uno a la punta. Es AIB. Bueno, sí, Pefo ha hecho mucho daño. Cuento mafok. Uy, Dios mío. Eso se lo podría haber llevado. Ha absorbido las balas. Creo que ha hecho down B a la tal. Y le ha dado a Arsene. Y Mark está... Uy, porque poco no ha dado de seguro. Creo que si estuviera girado seguro que hubiera conectado. AIB lo va a perder. Tal vez haberlo perdido. Ahí tenía Vaker. Sí. Ahí tenía Vaker, Pefo. Vaker, Darker. Exacto. Y Pefo también lo tenía. Ahora también lo va a perder. Es curioso como el timing siempre está haciendo que la kill, entre comillas, tenga que ser honesta, ¿no? Sí. No están cerrando del todo stocks con Arsene. Siempre lo pierden en el momento clave. Uy, eso va a ser. Y esa bit. Sí, sí, parecía que no volvía. Pero fake. Ha llegado... Ha hasta sobrado. A ver, ambos contrincantes conocen... ¿Se lo va a devolver? Oh, párate. Oh. Le ha tenido mal a los archetypes. Pefo le ha enviado adentro del escenario. Si lo hubiera enviado de afuera estaba muy muerto. Y aunque haya fallado el tech, el advia ha vuelto en el momento oportuno, ideal. Tire tan poco no back que no iba a ser intecheado la misma. Pero bueno, no ha recibido casi nada de daño, Pefo. Ha conseguido cerrar las torneas en un buen backer. Y prácticamente ahí ven. Se tradean si ahí ves. Curioso. Otra vez neutral. Otra vez. Oh. Uh, esa situación en la que aparece Arsene. A veces es peligrosa. Está muy, muy esta situación. Madre mía. Oh, el gameplayo de pistolas. Es que es prácticamente gratis. En ese sentido de que no puede hacer nada. Sí, no. ¿Qué hace? Nada. Y con Arsene, además, es más simple. El timing y la manera de cubrirlo es más fácil al tener tres disparos, ¿no? Claro. Son dos hitbox más por cada input. Sí, sí. Y si vuelves por arriba, pues va a caer en la cara. Así que muy, muy, muy difícil situación ahora. Ahí el counter. Counter. Uh. Parece que no va a volver. Sí, sí. Pero Pefo ha hecho muy bien haciendo S&R fastfall para ir muy por los avernos y caer muy rápido. Mark tal vez impacientado a S&R un poco por esta kill. Madre mía. Esos dos masters que no están para nada cerca de conectar. Y qué raro ha sido eso. No sé si se ha asustado a Mark porque justo perdía a la S&R. Los dos han respetado mucho. Sí, ha sido extraño. Mark estaba intentando cerrar la partida. O sea, Pefo estaba intentando cerrar la partida, pero al mismo tiempo no quería perder ese stock de ventaja que tiene. La lead que tiene es muy saludable. Uy, uy, uy. Ese trampa, backer. Los trams, como siempre digo, opción underrated, en mi opinión. Aún siendo nerfeadas. Opción underrated. Cuatro. Pero no se lo esperan, porque es un mix-up de una partida de cada cinco. Claro, es esa opción que... Y está bueno. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? Creo que no está broker. ¡Guau! Está doblemente broker. Entonces, guau. Estoy sorprendido. No sé si esto puede ser un momento determinante en la partida. A ver si Pefo consigue mantenerse advantage o... Esa situación le va a hacer perder un poco el mindset. 144. Pocas kiloxons va a tener aún. ¡Uy, Dios mío! ¡Ese backer! Uf, ha buscado Mark. Dos más. Buena vuelta con el air dodge. Y se ha muerto. Sí. Extraño. Muy, muy extraño. No... Creo que no quería eso. Para nada. Yo creo que tampoco. Nadie quiere hacer un air dodge. Yo creo que quería algún tipo de mix up. En plan, estalear abajo. Lo suelo hacer. Y luego subir arriba y seguir tirando balas. Pero ahora ha salido un air dodge muy, muy extraño. No sé. Bastante anticlimático ese fin de partida. No sé si le puede costar a Mark. O sea, le veo un poco... No sé. Yo confío. Y como he dicho, sí. Esto iba a Gamefight. Claro. Había que considerar también el mindset de Mark. Que ya casi lo tienes ahí. Pero estás a un hit de morir. Sí, eso suele ser. Y estás en disadvantage. Y ese miss input. A veces pasa. Hasta los mejores players. Literal. Aunque lleves cinco años jugando competitivamente. Es esa situación en la que te puede coger los nervios. Pero la diferencia de top player a no es que el top player puede recuperarse de esto. Sí. Y alguien que está a punto de hacer un upset contra alguien grande. Generalmente se suele hundir. Así que ahora Mark vamos a testear su resiliencia ahora mismo. El top player hace ese miss input en el game 4. Pero en el game 5 continúa jugando ese top game. Bueno, de momento no van... Bueno, bastante. Ahí el Smash de Dios se ha matado. Sí, un poco de shock de ambos. Pero bueno. Ahí Pejo va a perderse al arsenal. Uh. No ha conseguido bien Mark el game peo. Las balas se van muy arriba. Sí. A ver si Mark consigue algo antes de que se vaya a Sarsen. ¡Guau! Mixeándose mucho, la Pi... Se ha conseguido salvar. ...con sigue volver. Muy interesantes mixups. Sí, ha cancelado la Pi para volver a intentarlo y mixear el timing. Y además que lo puede hacer varias veces. Sí, sí. No sé qué tipo de límite tiene, pero puede hacerlo varias veces. Entonces ahí están los pocos mixups que puede ofrecer ese Gilpeo. Y... Vale. No... No ha tenido tiempo peo. De meternos al gol. Destraff. La situación prácticamente even. Esa vuelta con el Air Dodge. Bien pensado por parte de Pefo. Para salvarse el salto en caso de que viniesen las pistolas luego a impiar. Ese ataque todavía no va a matar. Y Pefo va a tener a Sarsen ahora. Uh, el trampo otra vez. Pero ha reaccionado a Pefo. Pefo... Sí, es que es una opción que, por lo menos a nivel alto, es un condicionamiento que puedes usar una o dos veces por set. Claro. No, pero además... Y ahora el backdrop va a matar. Luego ya entran en acción los fake lettrams y leer la misma opción, ¿no? Si siempre buferea la misma opción, pues venga. Sí, no, no. Pero la vez esa que conecta, estás condicionando a tu oponente para que luego... Prácticamente siempre vaya a buferear. Exacto. Sí, sí. Te pones enfrente del ledge y va a hacer un buffer. O sea, sea jump, sea roll, sea... Exacto. Y puedes explotar eso también. Sin duda. Y... Uh, qué interesante mixup también. Doble hitbox además, pero wow. Pefo ha conseguido un vaquero. Es posible que Pefo no haya podido castigar ese Nero en shield por el hecho de que era dos hits con bastante shield stand. Ha preferido esperarse a un segundo ataque y le ha venido bien. Y madre mía, Pefo ahora... Estaba bastante dominante. Ahora va a ser más que el que haga el extra. Y estará puto a ambos de Arsene. Esto puede ser un momento muy importante en la partida. Si alguno de los dos consigue una buena conversión... Uh, qué risky. ¡Ay, Dios! Buen backer. No lo ha matado. ¿Downer? Se ha metido muy dentro, Pefo. Ha encontrado el ángulo perfecto. Sí. Ha entendido que Mark buscaba otro backer. O un downer. Sí, finalizar ahí, claro. Sí, sí. Porque esa opción la hubiese castigado un fair, lo cual hubiese sido bastante extraño. Sí. Oh, ¿qué? Efectible. No era lo que Pefo quería. ¿Qué está pasando? Madre mía. Oh, ese win más no conecta. Pefo fuera otra vez. Respetándose mucho los dos. Sí, sí. Cuando no tienen Arsene, están buscándose coger un grab, coger un fair, un nerf, sacarlo fuera y entonces buscar las pistolas. Sí. Ya hemos visto otra vez el Trump y otra vez Pefo había ofreado la misma opción. Pero aún así Mark ha confiado en que no lo haría. Pero no ha pasado. Los mine games. Y, ojo. ¿Quién se lleva a estas torres? ¡Wow! El roll. Qué risky. Ahí está el down tilt, sí. No va a matar a uno. No entiendo que estaba ahí intentando Pefo. La verdad. Ha sido extraño. Esos mix-ups de último momento. ¡Oh, Dios! ¡Qué tech! Madre mía. Solo un tech así lo podría hacer. ¡Uh! Yo que mismo. ¡Dios! ¡Buen tech! Menos Mark ha saltado instantáneamente. Si no se comía un downer, se moría. ¡Uh! Buena recovery de Mark. Esta ventaja puede ser muy determinante. Pefo necesita cerrar esta stock ya. Y ahí. ¡Bucker! Cierra la stock. ¡Ojo! La stock. Game 5. Esto está muy, muy tenso. Pefo va a tener el arsen, además. Si quiere explotar esa arsen, lo tiene que hacer ya. ¿No sigue salir? Mark ahora intentando jugar muy safe. Estaba... Estaba escudando en plataforma. Ojo. Para ganar un poco de tiempo. Sí, pero no así. Si consigues los combos. Sí. Y el pefo no está consiguiendo nada. Puede costar muy caro. Ese das attack. ¡Uy! Y el down tilt. Madre mía. Se intercambian, ¿sabes? Pero solo el de Mark conecta. Ha conseguido driftear. ¡Ay! Este gimpeo no tiene salto, creo. ¿Está muerto? Sí. Está muerto. ¡Vaya game! Sí, señor. ¿Qué game? Magistral. No, en mi opinión. Ha sido perfecto. Sí. No había mucho que hacer. Muy buen set. Mark ha conseguido sacarlo con el side-by cuando el de pefo no ha conectado porque pefo ha tenido que driftear y caer. Exacto. Justo en el ledge. No podía driftear más y Mark sí. Mark podía ir hacia dentro del stage. Sí.